En entrevista exclusiva de más de una hora de duración con la nueva moderadora del programa Meet the Press de NBC, Christina Welker, el expresidente Trump abordó diversos temas y defendió su gestión en materia de inmigración, sobre todo su polémico muro en la frontera. Ron DeSantis dice que está en esta contienda para terminar el muro fronterizo. ¿Qué dice a eso y a los votantes republicanos? Yo construí 500 millas del muro fronterizo. Fue grandioso. Exactamente lo que se necesitaba. Tuve a la patrulla de fronteras en mi oficina. Nosotros queríamos una muralla con paneles de concreto de 40 pies de altura. Ellos no querían eso. Ellos querían poder ver a través. Querían una combinación de acero, concreto y barrotes. Hice todo eso y les di el muro que querían. Tuvimos las estadísticas de drogas más bajas en muchos años. Años y años. Décadas. Fueron las cifras más bajas en cuanto a drogas y también tráfico humano. Las cifras más bajas de gente cruzando la frontera. Todo lo que él tenía que hacer era seguirse yendo a la playa como hace todo el tiempo. Si se hubiera ido a la playa y no tocaba nada, tendríamos una situación excelente en la frontera en este momento. En esta misma entrevista para Meet the Press, Donald Trump aseguró que ignoró los consejos legales de los abogados que le dijeron que la elección de 2020 fue justa y presionó para anularlas. En esta conversación, el expresidente Trump también se responsabiliza por lo sucedido al asegurar que fue su decisión. El expresidente Trump también se responsabiliza por lo sucedido al asegurar que fue su decisión. El expresidente Trump también se responsabiliza por lo sucedido al asegurar que fue su decisión. El expresidente Trump también se responsabiliza por lo sucedido al asegurar que fue su decisión.